Herma Friends, a todos bienvenidos a este video especial, por así decirlo. No, no se preocupen, esto no es un directo que se hizo anteriormente, no, esto no es un directo, este simplemente es un video hecho. Básicamente porque lo que sigue en este momento como parte de todo el Tourney Lock, como ya lo había comentado en el primer directo, solo nos queda llegar a Ciudad Zuliza y hasta ahí puedo llegarle a mover, ya que esas son las condiciones, por así decirlo, del torneo. Entonces, como es muy poquito lo que falta, voy a hacerlo en video, así que para que la gente no se preocupe, no fue un directo, no es como que ¡Ay, me perdí el directo del Tourney! No, no se preocupen, no pasó nada. Pensé en hacerlo mejor en un video, incluso estaba pensando en hacerlo en un video, digo, en un directo aparte, que sea este pedacito, y luego jugar otra cosa, pero dije, prefiero mejor darle prioridad a otra cosa que voy a hacer en directo, que ocuparle el espacio de Pokémon y que Pokémon sea tal cual como debe ser. Así que pues para que la gente tampoco se preocupe, si es posible hoy va a haber directo en la noche, pero pues eso, manitos, para que no se preocupen. Para la gente que no haya visto el directo anterior, pues muy mal, pero aún así les recuerdo, comenzamos con la aventura, en las primeras rutas tuvimos nuestras primeras capturas, de momento tenemos a nuestros Pokémon, por acá, disculpen ahí, tenemos a La Plantada al 13 y Perlita también al 13, tenemos a Mañoso y a Shockey al 14 y Chernobyl al 15, no he movido absolutamente nada, me he quedado exactamente igual que como en el episodio anterior, ¡Que se calla el perro! Entonces, pues como les digo, no he movido absolutamente nada, todo eso sigue exactamente igual, disculpen por el perro de fondo que no, no más no. Así que pues como lo que falta no es mucho, pues preferiría hacerlo en un video que en un directo, me lo perdonaron los administradores del torneo, así que pues eso. Nos quedamos en la vez anterior en que un miembro del Team Aqua se robó unas piezas, así que vamos a ver. Por cierto, por cierto, por cierto, antes de... me acuerdo que en el directo me dijeron que aquí había un objeto y no me acordaba yo. Es verdad, aquí hay un objeto, así que vamos a ver qué objeto es, porque igual puede ser algo súper útil, que me puede servir para más adelante. Aquí está el objeto y es un... ¡Eh, Lodonero! Bueno, le podría servir a... a... a Chernobyl. Vamos a ver el objeto. Lodonero, restaura gradualmente a los peces de los Pokémon tipo veneno y se dañarán los demás. Además, sí, este le viene bien a Chernobyl, aparte que tiene buena defensa, le va bastante bien, le va bastante bien. Así que le damos el Lodonero, va a ser como su... sus restos. Entonces, perfecto, perfecto. Qué bueno que me recordaron, hermanito. O sea, me lo dijeron en el directo y como que yo no capteo, es como que... Creo que en ese momento capté como que alguien me había dicho, no, sí puedes capturar. Ah, bueno, pues luego vuelvo. Pero no, Tony, te equivocaste. Alguien te había dicho que había un objeto, pues. A ver, qué pasión, compadrito. ¿Dónde eres tú? Tú fuiste quien me ayudó en el Buscapitalia, ¿verdad? Ayúdame otra vez, el equipo Aqua me ha robado las piezas de Ebon. ¿Cómo no las recupere? Voy a tener problemas graves. ¿Y se supone que es mi pedo? Bueno, vamos a ayudarlo entonces. A ver, hay que tener cuidado porque... Recordemos que el próximo gimnasio está el 16. Y el primer Pokémon que vemos el día de hoy es un Togekiss, ¿ok? Yo no quiero enfrentarme a un Togekiss. No quiero, muchas gracias. Ahorita... Llovisna, güey. ¿Qué pedo con los Pokémon que llueven, oye? En el primer directo también vimos un Pokémon que llueve. No, por favor, ya. Chao. Muchas gracias Togekiss por tu presentación, pero no. ¿En este espacio hay un objeto? No hay un objeto, ok. A ver, como les digo. El próximo líder de gimnasio está el 16. Y todavía hay bastantes entrenadores. Entonces, me quiero esperar a tener a mi Pokémon... De la próxima ruta para entrenarlo con estos entrenadores junto con los otros Pokémon que les hace falta entrenamiento. Así que, ahí está, libradísimo. Oh, ¿y ahora qué hago? Estaba paseando con mi peco cuando un gamberro con muy mala pinta se abalanzó sobre nosotros. Perdón. Ese desgraciado se ha largado con mi peco precioso. Oh, mi peco. ¿Cómo voy a ir al baño ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad? Ok, vamos por su peco. Hola. Uy. ¿Y esto? ¿Vienes por mí? Pues no te voy a dar una buena. ¿Qué? Vaya, un día que llevo. Primero le robó las piezas al Pokémon que no sirve para nada. Y ahora pensaba que me había escapado a cabo del túnel inmundo este. Ok. Y encima vienes tú a tocar las... Ok, las narices. Ok. Y retarme en combate. Manda Pokéballs. Ok. El recluta última cuate desafía. Donfan. Ok. Ok, 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 ok. A ver. Si no mal recuerdo, Donfan es tipo tierra. Así que, a ver. Vamos a ver primero que nada qué tenemos. Bueno. Fofato para evitar los ataques físicos. Es el ataque de los legendarios, ¿qué no? ¡Aguanta! Casi muere la plantada, no me chingues. No, 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 no. ¿Qué hago? Mañoso, ¿tú qué tienes? Aquacola, bien Voy a cambiar a Mañoso Porque él tiene buenas defensas Y aparte, Aquacola es súper eficaz Entonces, de ahí me voy a agarrar Venga Tierra viva Ay, bien, lo aguanto, bien Ay, me baja la defensa especial Bueno, 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 bueno Tampoco queremos problemas Tampoco queremos problemas Aquacola y por favor, mátalo Última palabra, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Le dijo una grosería o qué? Ataque y ataque especial, ok Uy, si no me hubiese bajado el ataque Pero venga, 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 venga El próximo ya es más que seguro que sí lo mato Así que, Aquacola Tierra viva Ay, no te vayas a debilitar Bien, 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 sí lo aguanto, bien, sí lo aguanto, bien Aquacola y adiós, 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 adiós Ok, se están poniendo cada vez más agresivos Están poniendo cada vez más agresivos Adiós al Donfan, perfecto Mañosos gana experiencia Sube al 15 Está bien, está bien, está bien Con que no suba al 16 Todo bien Ahí está, ok La plantada sube al 14 Que sí es que lo quiero De hecho, si subía al 15 Estaría perfecto Y recluta perdió Mi brillante carrera criminal Ha llegado a su fin Ese Ese no es asunto mío No lo entiendo El jefe me dijo que Esto iba a ser pan comido Solo tenía que robar unas piezas De la empresa esa Debo, no sé qué Y listo Bah, ¿quieres esto? Pues dilo, hombre, dilo Give it to me Give it Give it to me Ok, me devolvió las piezas Y hice el largo Y Tengo el peco del viejo Ay, mi peco está sal... Ay, tengo el peco del viejo Ay, mi peco Te debo la vida Yo soy el señor Arén ¿Quién eres tú? Ah, te llamas Tony Pues muchísimas gracias Bueno, si Si te puedo ayudar En lo que sea No dudas en decírmelo Me puedes encontrar En la casa de la playa Cerca del bosque Petalia Ven, peco Nos vamos a casa Venga Rescatamos el peco del viejo A ver, por aquí Sí, por aquí también no puedo pasar Ok Eh Me dijeron Wow La evolución del Pokémon Que sí suele aparecer aquí Qué loco Eh, me dijeron No, no, no Vámonos, vámonos Vámonos Eso Me dijeron Eh Que La Por así decirlo La primera parte de la aventura Termina Eh Una vez que llegue al bosque Digo al bosque Eh A Ciudad Azuliza Así que antes Antes de hacer eso Voy a entrenar Antes de Voy a ir a curar Mejor Eh Me dieron corte Pero no estoy muy seguro De que debería darle corte A alguien Podría darle corte A uno de los muertos Pero no Ojo el dios Ojo el dios No, quiero problemas Con un dios No Quiero problemas Con ningún dios Así que por favor Señor dios Muchas gracias dios Me voy en paz Me voy en paz Gracias Eh Voy a ir a curar Y ahorita regreso en esta zona Bueno Siempre y cuando Con este bote ya peleamos ¿No? No sé Me da miedo Me da miedo enfrentarme a él Carajo Déjenme ir Otra vez Dios Diosito Por favor Déjame ir Déjame ir Te prometo que no pienso Lebelear aquí No Esa no era mi intención No Por supuesto que no No Ok Una vez que ya he curado Eh A ver Voy a hacer toda esta secuencia De una vez Para que no me quiero tragar Toda la historia Este Más al rato Bueno ¿Qué tal te ha ido? ¿Tienes las piezas de Ebon? Sí Lo has logrado recuperarlas Eres absolutamente genial Lo sé Muchísimas gracias Tomaste a Super Ball Oh yeah Amén Espera 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 Yo hablaba de otra bola Güey Acompáñame por favor Eh No sé si quiero Eh Pues ya que Entramos acá Y va Corp Ok No Vamos a ver ¿Qué nos dicen por acá? Este es el segundo piso De Ebon S.A. Donde nuestros Presidentes Tienen su despacho Quería decirte Que nunca podemos Agradecerte Lo suficiente Que Eh Lo suficiente Toda la ayuda Que nos has Eh Prestado ¿Puedes esperar Aquí un segundo? Eh No es como que Vengo a renovar El plan de Telcel Ni nadie El presidente Le gustaría hablar Un momento contigo Acompáñame por favor Pues venga Espero que el presidente Me dé una Master Ball No sé Un Dratini Sería bonito O no ¿Qué? No Sí Un Dratini Es aquí Adelante Vamos a ver ¿Qué tal presidente? ¿Me vas a dar un Metagross? Hoy estaría bien un Metagross Soy el señor Peñas Eres Peña Nieto Pendejo El presidente de UNSA ¿Puedo hablar contigo un segundo? Seguro Peña Nieto Nos has salvado No solo una vez Sino dos veces Ya sé Es que eres bien Pendejo Peña Nieto Eres una persona asombrosa Y quisiera pedirte un favor No voy a hacer la presidencia Por ti pendejo Quiero que sepas que Ocupo mi cargo de presidente Con honor Y soy una persona honrada No sea huevo Eres líder de Siete millones de memes Por descontado No voy a pedirte Un favor Alegre Alegremente Sin compensarte ¿Qué? Estoy bien así Gracias De verdad Déjame tu Pokémon Multinago Un momento No vayas a agregar Tu teléfono ¿Por qué? He añadido la función Videonava Tu multinava Y de seguro Añadiste tu número Se trata de una herramienta Esencial Para todo entrenador aventurero Bueno ya podrás recibir Noticias Ok Necesito que entregues Esta carta Ok ok Un chico llamado Máximo Que se encuentre En Pueblo Soliza Es nuestro destino Límite Por así decirlo Ahí está Tenemos la carta Para llegar a estos Soliza Ya sé cómo llegan Calla Calla que yo soy más listo que tú Cuento contigo entrenador Si te despistas Y no recuerdas bien Lo que te había pedido No dudes en venir a preguntarme Ok Adiós No pienso volver Se los juro O tal vez sí Pero para cobrarle Nomás Y Uh Hola 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 Tony ¿Cómo llevas la Pokédex? La mía es más que aceptable Pues no estoy Les juro que no estoy en directo ¿Por qué salió ese enuncio? Me he decidido a trapar Pokémon En el Bosque de Petalia Hasta quedarme sin Pokéballs Por cierto Me he cruzado con el señor Arenque En el Bosque de Petalia Creo que iba a su casita De la costa En la ruta 104 Tony tú acabas de llegar Y puede que no lo sepas Pero el señor Arenque Es todo un lobo de mar Muy Respetado Por sus años Los mozos No voy a preguntar A qué te refieres Yo simplemente Me voy a ir lentamente Al centro Pokémon A curar a mis Pokémon Y a mí De un trauma psicológico Buenas tardes a todos A la madre Qué pinche trauma Ok Vamos a curarnos No sé la verdad Si ya había curado o no Pero prefiero No arriesgar Sinceramente Ok Como les decía Antes de irme A Ciudad Azuliza Quiero por lo menos Levelear a Perlita Para que también Esté al 14 Y no irme tan débil Este A Azuliza Porque Pues ya ven Lo que está pasando Así que Vamos a ponerlos así Me gusta tenerlos en orden No es necesario Pero me gusta Tenerlos en orden Así que Vamos a regresar A la ruta A ver qué Podemos enfrentarnos Me gustaría poder Atrapar un Pokémon Más en En Azuliza Pero creo que No está permitido eso Entonces Prefiero mejor Ir preparado Que ir Con bajo nivel Y otro ¿Por qué no me salió Un Dios Cuando vine para acá? Bueno A ver Me han salido Buenos Pokémon Yo la cagué Con Sharpido Pero pues Está bien Está bien Bomba Germen Para hacerle Un muy eficaz Y Bien 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 No me va a dar Mucha experiencia Supongo 71 Bueno Bueno Tampoco está tan mal Tampoco está tan mal Vamos a ver Qué más nos sale Qué más nos pudo Haber salido Porque a ver Está Omanade Está Sharpido Está Togekiss A ver Togekiss Ada volador Ada volador Que tiene una Llovizna Y me preocupa eso Joya de luz A ver si es más Que suficiente Y efectivamente Es suficiente Y es una evolución Así que puede tener Mucha experiencia Vamos a ver 210 de experiencia Fíjense nomás Ok Subimos al 14 Vamos a ver Qué tanto estamos Tiene buen ataque físico Perlita No tiene buenas defensas Pero tiene muy buen ataque Y tiene una velocidad Decente la verdad A ver Voy a hacer una pelea más Para que gane más experiencia Y estemos como por así Al borde del nivel 15 Vamos a ver Tundurus Huye, por favor Huye, gracias ¿Qué pedo? Que no me vuelva a salir, güey Gracias ¡A la madre, güey! ¿Qué pedo con los legendarios, güey? En esta serie ya vimos 4 o 5 legendarios en apenas 2 episodios, güey ¿Qué pedo? Joya de luz, vámonos ¡Vámonos, cuate! ¡A chingar a su madre, cuate! Ahí estamos, perfecto 49 de experiencia Esperaba un poquito más, pero bueno Y voy a hacer un combate más Y ya nos vamos a Zulizan El muerto Regresó al tercer día Literalmente Bomba germenía, adiós Adiós ¡Ojo, ojo, ojo! Adiósito, hombre Por cierto, por cierto, por cierto Este Como ya tuvimos un combate Y todo este tema El tema de las actualizaciones De layout Lo voy a hacer en edición Así que probablemente El contador aquí De total de puntos Ya haya aumentado Que si mal no recuerdo Vencer un recluta Son 6 puntos Entonces tengo ahorita 70 puntos Lo cual está perfecto Me parece perfectísimo Así que bueno Vamos entonces a curar Y nos vamos entonces a Zulizan Para por lo menos dejar cerrado El ciclo de Del límite Dentro de esta semana Y No sé cómo voy a estar el rollo Pero al parecer Este domingo Es el primer combate Amistoso del torneo Así que No sé cómo voy a estar el pedo Si va a ser en vivo Si no va a ser en vivo Si va a ser grabado De cualquier manera Manitos estense muy atentos A mis redes sociales Ahí voy a estar avisando Absolutamente de todo Ok Entonces vamos de regreso Que por cierto Hay que tener cuidado Me voy acordando Hay que Usted no pelea o si Pero bueno Aquí hay vallas Me acordé que había Había un objeto por aquí Pero Encontré vallas La vieja era entrenadora Que grosero La doña era entrenadora O me daba un objeto Vaya Ceresa Perdón Que me cura la parálisis Y tenemos Aranja Perfecto 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 Y No es entrenadora Ok Si ves vallas Que crecen en el terreno fértil Coge Ok Estaba viendo mal Pensé que En vez del acento Tenía un Uno de estos Como Triangulito Es como Cájela Pero asegúrate De plantar otra valla En ese lugar Quien Quien siembra Recoge Lo siento señora Lo haría Pero no lo tengo permitido Mira voy a compartir esto contigo Vaya Tania Muchas gracias No me acuerdo que hace Pero bueno Por tu forma de mirarse Que tu entrenas pokemon A que si Los entrenadores Les suelen dar vallas A sus pokemon Es asunto tuyo Si quieres plantar vallas O simplemente usarlas Ok Gracias señora Creo que simplemente Las voy a usar Porque Me descalifican Si las Si las planto A ver Yo recuerdo que por aquí Había un objeto Mira que bien Que bien que me acordaba A ver Entramos por acá Vamos por esta ruta Y obtenemos Vaya andano Malísimo Malísimo Bueno ya Vámonos entonces A ver al Viejo Que mal se escucha eso Vamos a ver al viejo Para que nos De un aventón Nada más que cuidado aquí Si tuviera tan A ver Fuck it Voy a Voy a agarrar Únicamente voy a agarrar El muerto Para usar corte No lo voy a tener En el equipo Obviamente Nada voy a agarrar Un muerto Para ponerle corte Y ya está Así que Ahorita regreso Bueno Hay que ver si puede aprenderlo Primero que nada Vamos a probar Primero con Chinchino Corte No puede A ver Duracell Me promete Más potencia Y dura más Mucho más Es hora de que cumplas Tu Eslogan No puede Ok En ese caso Váyanse a la Shusha Ok Para que no digan Que me quedé con los Pokémon Aquí les muestro Ya dejé a todos en el PC Vámonos entonces De regreso Ya que no podemos Cortar ese arbusto Algún día podré Algún día podré Solamente que Hoy no es ese día Te vi las mugrosas Intenciones Y vámonos Entonces de regreso Lo bueno es que Creo recordar Que ya me enfrenté A todos Los entrenadores De por aquí Así que no debería Tener problemas Para regresar Ahí está Easy peasy Manito Easy peasy Ok Contigo yo me enfrenté Yo me acuerdo Tú no eres entrenador Eres un fraude Tú eres un mocoso Me encanta El audio De ese Pokémon Pero no No me acordaba Que estaba aquí Hola Un segundo gourmet De Peco Para de una vez Eh Si eres Tony Tú salves de mi Peco De alma ¿Qué? Te debo una muy ¿Qué? No Muchas gracias Así estoy bien Nomás quiero un aventón ¿Qué me dices? ¿Quieres navegar conmigo? Podría decir que sí ¿Qué tienes? ¿Qué tienes una cara Que te lleve a Zuliza? Lo que pides No supone ningún problema En absoluto Hablas con el hombre adecuado Vamos a poner rumbo a Zuliza Vamos a Zuliza Sin la gorda Por favor Rumbo a Zuliza Le ve a Don Clas Peco bonito Nos vamos ¡Me prometiste que sin la gorda! Ok no Ok Soy el rey del mundo Y hay un Peco volador Oh por Dios Se está descarapelando Ok no Ya ve Qué pedo con mi vida Ok Adelbalco Hemos arribado A Zuliza Creo que has venido A entregar esa carta A un fulano ¿No? Pues así parece Si estás un poco perdido Y no sabes a dónde Tienes que ir Lo mejor es que le preguntes Al líder de gimnasio Más que nada Porque seguro que Lo sabe todo Sobre este pueblo ¿Y tú cómo sabes? Ok pues manitos Pues llegamos entonces A Pueblo a Zuliza Un islote En medio del mar azul Así que si manitos Hasta aquí le vamos a dejar Este video Este episodio 1.5 Nomás La cosa era llegar hasta aquí Ya no puedo hacer Absolutamente nada Mi plan original Era hacerlo de máximo Tener mi Pokémon de ruta Y todo eso Y prepararme Obviamente para el gimnasio Pero pues me dijeron Los mandamás del torneo Que eso no se puede hacer Que simplemente Tengo que llegar a Zuliza Y hasta ahí llega lo de esta semana Así que manitos Nos vemos la próxima semana Para continuar con esta aventura El día lunes Como siempre ya saben manitos Igual si tienen Este Alguna sugerencia O si tienen algo que comentar Los voy a estar leyendo Absolutamente a todos Eso por lo menos En el caso de YouTube Por si alguien de Twitch Está viendo esto Pues para que sepa Que esto también se resubió A YouTube Bueno no se resubió Se subió Porque esto no es un directo Así que pues eso manitos De verdad Este Muchas gracias por haber visto Espero que les haya gustado Este Episodio 1.5 Como les digo El día de hoy Si va a haber directo En la noche A la misma hora Que hicimos la vez pasada Vamos a ir con el siguiente Episodio de Ace Attorney Phoenix Wright Así que para que no se lo pierdan Manitos ya saben Que la mejor forma De apoyar el contenido Por lo menos en YouTube Es dejando su likecito Y por lo menos Compartir el contenido Ya sea si estás en Twitch O en YouTube Compartir el contenido Ayuda bastante Y manito No sé si has escuchado El himno nacional De nuestro canal Pero pues Dice más o menos así Suscribite a mi canal Vas a disfrutar Videos de calidad Así que suscríbete Suscríbete A la gente de Twitch A la gente de Twitch Suscríbete Y a los de YouTube Háganse manitos de élite Nada No es cierto Eso ya saben Que es opcional Pero si manitos Si les está gustando El contenido Pues regálame Una suscripción En YouTube O dale follow Al canal de Twitch Como les digo Pónganse atentos A mis redes sociales Para ver Que es lo que va a pasar El domingo Si es que este torneo Se va a transmitir En vivo O si es que Se va a hacer Por medio de video Para que estén ahí atentos Si quieren ver ese combate Y nos estaremos viendo Entonces en el Próximo episodio De Pokémon O de lo que sea Que nos estaremos Viendo todos juntos Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós